Por supuesto, a la gente de Araujo, en su día, en un día muy particular, en un momento muy distinto, en la producción, es uno de los tres puntos más débiles, apoyando, fortaleciendo y orientando a nuestros productores, con los brazos y a seguir adelante para conseguir el desprezo. Creo que todos hemos coincidido, ¿no? De que la crisis económica hace difícil todo, absolutamente todo, pero hoy esta fiesta se está viviendo con mucha vida, ¿no? Con mucha alegría, todas las asociaciones civiles están participando, todos los vestidos, con un ánimo, con una alegría, un orgullo tan grande por su tierra, que es verdaderamente admirable, para mostrarlo, ¿no? Para mostrar cómo les vio que trotaron sus fiestas, con tanto amor. Y como siempre pide el gobernador, con el tema de la unidad, hoy creo que se ve un pueblo unido. Sí, creo que es la única salida aquí. Actualmente el jardín colegio, cuenta con delencio de la sección de la materna, pero juntos a la hora de buscar una salida mentor para todos. Espero que ahí reciben los años, las secciones de tres, cuatro, cinco años. Gracias, la vida.